Mira, la idea inicial era un modo de actualizar lo que teníamos, de añadir aspectos modernos a la filmación y otros aspectos de la historia de las fortificaciones que antes no se tocaban con tanta presencia. Esta es una manera de acercarte a las historias de los seres humanos de carne y hueso que forman parte de la historia de estas murallas. Figuras fundamentales en la historia del país por la historia que ocupan y que desconocemos porque desgraciadamente no se enseñan en las clases de historia. Yo creo que conocer la historia humaniza a uno y le da un sentido de dirección. Esta fortificación, esta construcción, tiene una influencia directa en lo que nosotros somos, como puertorriqueños.